¿Qué alternativas tenemos para invierno? Presentada esa problemática de producción en invierno, ahora vamos a ver qué alternativas tenemos para invierno. Obviamente tenemos los trigos, el tradicional trigo que todos conocemos. Bueno, estos son mis datos del 2011, tengo más datos, pero la idea era comparar con camelina colza y carinata. 2.700 hectáreas, 2.700 hectáreas en los 12 años, me salté alguno acá, el 22 no hice trigo, previendo que iba a ser seco y le erré, pero bueno. Saqué 31 quintales 800 de promedio, ¿estamos? ¿No? Esos son los trigo en videla. Tengo años de 150 hectáreas y años de 400 hectáreas como estos años. Bueno, el año pasado 29 quintales 700. Colza. Es lo que más experiencia tengo y más años sembré, de 2011. Arranqué con un lote de 100 hectáreas, saqué 12 quintales. Yo creí que había sido un fracaso, pero en ese momento valía 600 dólares la tonelada. Un golazo. Bueno. Fíjense los rinde. 800 kilos. Hay un año de 600 kilos. El 2020, una helada tardía. El año que celaron los trigo, 600 kilos. El 22, 1450 kilos. Y este año hice, lo tengo desglosado porque hice 35 hectáreas de colza, hice 55 de carinata. Quieran que les diga cuál es mi impresión, que lo seguí a los lotes y conozco de colza más años. Y bueno, el potencial de la colza en la zona seguramente es el potencial de carinata en la zona. A lo mejor hay más genética en desarrollo, pero nuestra zona está, no es una zona de alto potencial de rendimiento, pero me parece que es aspirable lograr una tonelada y media, una tonelada 700, tranquilo. Salvo que te toque un año como este, de una helada tardía. Pero fíjense, una tonelada 450, un número de 12 años. Y una tonelada 700, la carinata. Yo creo que puede estar también en ese número, en el mismo promedio por lo menos que la colza. Cuando el ambiente de trigo es determinado, ponele 40 quintales de la zona, puede sacar 20 quintales la mitad de colza. Acá tenés 31 quintales de trigo, la mitad son 15 quintales. ¿Estamos? Más o menos la mitad del ambiente de trigo, en rinde. Entonces, resumiendo, 31 quintales o 31 y medio de trigo, 14 y medio de colza y 800 de camelina. Dicen que soy el productor más grande del planeta de camelina. Parece que sí. Camilina está arrancando en el mundo y, bueno. Les cuento por qué hice esto, digamos. ¿Por qué hay un loco que siembra en San Justo 550 hectáreas o 600 hectáreas de camelina? Porque había un convenio, en el caso de camelina, el año pasado y el anteaño, igual, que si fracasaba te lo pagaban igual. Te pagaban, te daban las semillas, te daban ciertas cosas mínimas para facturar. Entonces, antes de dejar los lotes vacíos, como dejamos los lotes vacíos a la mayoría de la gente, esto en este caso son cultivos que se están desarrollando y obviamente las empresas están poniendo esfuerzo, dinero, para inclusive pagar bien el precio, para que la gente se aventure y mire otra cosa aparte del trigo. ¿Está clarito? Si pagaran igual que un trigo, obviamente nadie lo siembra, rinden la mitad y lo pagan igual que el trigo. ¿Cuál es el número sencillo que uno hace en la cabeza? Si rinden la mitad tienen que pagar el doble. Vamos al número, el que tengo yo. ¿Qué es lo que hice? Dice un yanga pichanga acá. Al promedio del trigo le sumé 18% este año. Estoy calculando qué podría pasar este año. Al promedio del trigo, que es 31,7, le sumé el 18%. No creo que lo tengamos, pero vamos a ver. ¿Qué es lo que quise hacer? Igualar resultado en todos los cultivos. A la colza, a la camelina y a la carinaca, le sumé un 10% del promedio que tengo en mi campo. Entonces me dio 37,5 quintales de trigo, una tonelada de 600 de colza, 0,94 toneladas de camelina, 1,600 de carinata. Estamos haciendo un supuesto de lo que podría pasar este año. El precio esperado. Trigo es el que cotizó ayer, hoy la vi, no sé, Rosario, 204. Estaba horrible, si uno lo veía hace un mes atrás, estaba en 180 y pico, era un desastre. Bueno, ahora están 204. No sé qué va a pasar, ojalá que quede ahí. Colza. Esto me pasó la gente de Bunge, que está haciendo un convenio para producir colza en todo el país. Ellos dicen que tienen que originar 2 millones de toneladas de colza para hacer aceite y biocombustible. No sé atrás de cuánto están los chicos de Nucid, pero seguramente todo el mundo está queriendo capturar las hectáreas que están al pedo en Argentina, discúlpenme. Pero dicen que hay 6 millones de hectáreas que no se producen en invierno, que pasan soja a soja. Nucid habla de 80.000 hectáreas. Bueno, pero fíjense, nosotros estamos hablando que el departamento de San Justo tendría 70.000 hectáreas. Nucid está hablando de un potencial de 70.000. Lo que cuesta convencer a la gente que se salga del foco y por lo menos siembre en el invierno otra cosa que no sea trigo. Bueno, colza, ese es el precio que está ofreciendo, que es el mercado de Chicago más, creo que son 70 dólares, es lo que ofrece. Mercado de Chicago, noviembre, más 70 dólares. Eso está ofreciendo... Perdón, 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 me la estoy comiendo. Colza, le reé. El mercado francés, que está en dólares, en euros, mercado francés que está en 450 euros. Eso hay que pasarlo a dólares y restarle, le restan 80 dólares. Y le queda 410. Camelina, Camelina es el precio esperado de Chicago de noviembre, más 75. O sea que está en... Creo que Chicago en noviembre está en 430, 440, más 75. Y Cariñata, que lo sabés vos... Lo mismo que colza, pero con menos descuento. Con menos descuento. Un descuento de 50 en vez de un descuento de 75 como tiene Bunge. Conclusión. Fíjense lo que decíamos hoy. Colza y Cariñata rinden la mitad, pero valen el doble que el trigo. ¿Estamos? Ya un número grueso para hacer en la cabeza. Camelina rinde casi un tercio de lo que rinde un trigo. Y bueno, debería valer tres veces más, pero van a ver que es un poquito más barata. Pero... El precio tiene 500 dólares. Vamos al ingreso bruto. 760 dólares, 6.50, 4.60, 7.00. Vamos más rápido acá. Este es el costo por hectárea. ¿Qué es lo que puse en este costo por hectárea? El costo directo de la actividad, todo. Semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, tatatá, todo. Le sumé los fletes, porque a veces los productores creemos que no pagamos, porque siempre descontamos el precio neto. No, sepamos que tenemos comisiones y tenemos fletes, y para eso hay que pagarlo los fletes. Bueno. Lo sumé y lo prorrateé por las hectáreas, y también sumé los costos indirectos. El 40% del alquiler y el 40% de los costos indirectos de la empresa. Que yo lo tengo considerado en 66 dólares por hectárea. Capaz que algunos están más altos, pero... El 40% de 66 dólares más el 40% de una tonelada de grano de soja de alquiler. O sea que hay 150 dólares de costos indirectos ahí. Yo lo que quise hacer, les dije hoy, que hice este cálculo de ponerle el 18% adicional al maíz, sacar un trigo de 37 quintales, presuponiendo que va a ser un año normal o bueno, para que se igualen los resultados. Pero fíjense, 35 dólares, 30 dólares, eso es lo que gana un productor si hace un cultivo de invierno. Obviamente, si se pone en 33 quintales, tiene quebranto. Si la camelina le da 500 kilos, tiene quebranto. Si la colza le da... Fíjense que está en la raya, ¿no? A los rendimientos promedio. Para los que nos resistimos a no poner todos los costos, puse... ¿Qué pasa si considero solo los costos directos? Porque obviamente el alquiler ya lo estoy pagando y al campo no lo voy a dejar. Entonces, ¿cuánto tengo que sacar para pagar por lo menos el fertilizante, la semilla, los insecticidas, los herbicidas? Entonces, 27 quintales y medio un trigo, 1 tonelada 15 la colza, 1 tonelada 16 la carinata, 0,57 la camelina. Y acá una cosa que yo considero que es la mayor ventaja que tienen las crucíferas, que es mi dato, o por lo menos mi dato que yo veo, que una crucífera, todas estas son crucíferas, colza, camelina, carinata, se llaman crucíferas agronómicamente, digamos. Es una familia del reino vegetal. La soja posterior, una soja de segunda sobre crucífera, le saca 5 quintales a una soja sobre trigo. Y en años como el año pasado, es vida o muerte. ¿Fue cosechar o no cosechar?